Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ser un perrito. No sé si lo sabéis, pero yo siempre he querido tener un perrito, aún no lo tengo, me encantaría. Soy de team perrito, más que team gatito. Dejadme en los comentarios qué preferís vosotros. Y hoy pues he encontrado este juego que se llama Dog Simulator, si no me equivoco. Y ahora para empezar estamos en la barriguita de nuestra mamá perrita y tenemos que dar clic para que nazca, bueno para que crezca. Ah mira, mira, se está formando, se está formando el perrito. Que bueno, somos nosotros, ahora me tengo que meter en la piel de este ser de aquí, como si yo fuese este perro. Entonces vamos a nacer ya. No olvides suscribirte para llegar muy pronto a los 100.000 suscriptores. Vale, tengo que elegir si soy un macho o una hembra. Pues quiero ser una hembra porque mirad qué adorable con el lacito rosita. Vale, me voy a poner los auriculares porque he visto que tiene musiquita muy adorable. Y vale, ahora somos este perrito, no sé cómo me llamo la verdad, supongo que tendré que ponerle un nombre en algo, ponerme a mí misma un nombre. Por lo que veo tengo aquí dos barritas, una de demonio, o sea como de ser malvado. Y de un angelito, así que supongo que depende de lo que haga se irá sumando una barrita o la otra. De si soy buena o mala. Así que le damos a play. ¡Ay! ¡Estos son mis dueños! Ah no, tengo que elegir los dueños. ¡Ay qué bien! Puedo elegir mi familia. Pues la verdad es que me da bastante igual, tenemos la familia Smith y la familia Miller. Pues no sé, me quedo con la familia Miller. Supongo que habré elegido bien, no sé. Es que son un poco iguales. ¿Cómo quieres que te llamemos? Ah, vale, ahora sí, el nombre. Pues bueno, Laia. Me pongo Laia, ¿no? Porque sí. ¡Bienvenida, Laia! Se ponen a bailar coordinadamente, cosa que es un poco extraña, pero bueno. Vale, ahora estoy saliendo a pasear con la niña que supongo que será... ¡Uy! ¿Por qué corre tanto? Ah, vale. Cuanto más clic le doy, más corre. Ah, ya está. Perfecto. Ahora tengo seis meses. Vale, ahora estoy yendo a el padre de la familia. Y puedo hacer... ¡Uy, uy, uy! Vale, vale. Aquí empezamos... Empezamos a ver cómo soy como perro. Y se irán sumando las barritas de demonio y ángel. Puedo hacer pis en el padre, hacer popo en sus zapatos o hacer pipí en el jardín. Este me dará demonio, este los dos y este ángel. A ver, ¿qué podría ser? No sé. No quiero ser una perrita malvada, así que voy a hacer pipí en el jardín. ¡Ay, que le puedo hacer una foto mientras hace pipí! ¡Ay, qué fuerte! Vale, genial. De momento, quiero ser buena perrita. En otro momento podemos volver a jugar y elijo todo lo malvado. Si queréis, dejádmelo en los comentarios. Vale, tengo tres meses más. O sea, cada vez que hago este caminito con mi... Es como que voy a pasear y crezco. Tengo ahora tres meses más. Tengo nueve meses. Y estoy muy contenta. Vale, ahora están durmiendo mis dueños. Vamos a ver. ¡Va a entrar un ladrón! Vale, ahora tengo que hacer que el ladrón se vaya. Seguro. Sí. A ver. ¡Ha entrado en casa! Vale, me estoy dando cuenta que ha entrado en casa. Tengo que hacer algo para salvar a mi familia. Dame una opción de hacer algo. Vale. Tengo dos opciones. Atacar al ladrón. Que eso sería... Me sumaría el puntito de demonio. O despertar a los padres. A ver, creo que si los despierto no va a servir de nada. Aunque me dé un puntito de ángel. Y creo que ahora tenemos que ser un poco malvados. Tenemos que tener ese puntito de maldad para cuando pasan estas cosas, pues, atacar y salvar a mi familia. Así que allá vamos. Y voy a hacer una foto del momento. Me parece increíble. ¿Ves? Así los salvo. Porque se asusta, se va a su casa y salvo a mi familia. Creo que ha sido una buena opción. Tenemos un poquito más de maldad, pero es un poco necesario. Vale. Otro paseíto más. Y vamos... ¡Ay! ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué he hecho? ¡Ha crecido! ¡Ay! ¡Ha crecido la niña! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué adorable! Vale. Tengo tres meses más. Ya tengo un añito. ¿Y ahora qué tengo aquí? O sea, ¿qué es esto? Ah, cuando tenga dos años puedo vestirme y cuando tenga cinco puedo tener una moto. O sea, como un carrito de perritos. Y ahora, como ya tengo un añito, puedo tener una casita de perro. ¡Y la puedo construir! ¡Ay! ¡Me encanta este juego! A ver, ¿qué quiero? Ah, vale. Tengo 400 huesitos. Vale. Esos caminitos que hago también sirven para recolectar huesitos y poder comprar cosas. ¿Qué queremos? Tenemos una casita, una cosita para jugar o una piscina. Las tres cosas. Pues mira, esto, esto y esto. Toma ya. Ah, no. No era piscina. Era como las vallitas estas para tener mi sitio. ¡Ay! ¡Qué guay! Me parece estupendo tener todo esto. ¡Cómo mola! Vale. Y ahora, pues, seguimos. A ver qué va a pasar ahora. ¡Ay! ¡Han traído un nuevo perrito! ¡Conoce a tu nuevo hermano! Tengo la opción de jugar con él, que me sumaría la barrita de ser bueno. Puedo enfadarme mucho, mucho, mucho o atacarlo. A ver, no lo voy a atacar. Me parece adorable tener un perrito con el que jugar, un hermanito. Así que voy a jugar con él. ¡Ay, qué monos! Vale. Seguimos. Otro paseíto más. ¡Tatatatata! ¿Qué es esto? ¡Uy! Me he encontrado con gente en el paseíto. ¡Ah! A ver. ¡Ah, no! Esto es para cambiarme la raza. Pone aquí. Eh... ¿Quieres cambiarte de raza? Y puedo elegir. A ver. No, me gusta la que soy. Sí. Me gusta. Soy muy mono. Bueno, muy mona. Así que, de momento, no. Nos quedamos así. Me gusta mucho este color y todo. Así que, perfecto. Tengo tres meses más. Vamos creciendo. Vale, a ver. Un momento. Si le doy aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo. Ah, puedo elegir la raza. Vale, vale. Al hacer así, en cualquier momento, puedo cambiarme de raza. ¡Ay, mira! Una cosa. La niña ha disminuido. ¿No era más mayor? ¡Estoy enfadada! Estoy enfadada porque le están haciendo mucho caso al nuevo perrito. Puedo. O decir que quiero... O sea, decir... ¡Ay, quiero abracitos, por favor! Pero bueno, en el idioma de perrito. Puedo destrozar toda la casa o enfadarme mucho, mucho y tener un berrinche. A ver. Es que no va a servir de nada que me enfade. Me van a querer menos. Así que voy a como dar abracitos y decirles que también quiero que me hagan caso a mí. ¡Ay, sí! ¿Ves? Eso sirve. Es que hay que elegir las cositas que te hacen ser más bueno. Porque si no... Pues es que no sirve de nada enfadarse. Vale, creo que puedo hacer algo más en la casa. Vale, sí. Puedo evolucionar... Esto. ¡Ay, ahora tengo un juguete mucho más mono! Genial. Y continuamos. A ver ahora qué está pasando. Estamos... Uy, ¿qué? Ah, es que este es mi... ¿Cómo? Vale, no estoy entendiendo. Esto es un poco extraño. Es como que el padre está besándose con una chica en la calle. Y puedo o avisar a la madre, darle un besito yo también a esta chica de aquí o atacarla. Pues vamos a ser buenas perritas. ¡Ah, no, no, no! Me he equivocado, me he equivocado. No es el padre. Es... Es la niña. ¡Ah, no! Me he perdido. ¿Quién es? ¡Ah, no! Era el padre, ¿verdad? ¿O era la niña? No he entendido nada. Ayuda, 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 help. Bueno, seguimos. No he entendido esta cosa. Vale, vamos a ver si puedo mejorar algo más. Voy a mejorar. Oh, y la decoración de aquí, monísima. Perfecto. Seguimos. A ver qué pasa ahora. Estamos en la playa. ¿Por qué cambian de pelo? Ahora la madre tiene otro color de pelo. Y la niña vuelve a ser pequeña. No lo entiendo. Eh... Un poco raro, ¿no? Pero bueno. Estamos aquí en la playa tranquilamente. Y puedo o tomar el sol. ¿Desde cuándo los perritos toman el sol? No sé. ¿Se ponen morenos? Creo que no. Puedo o nadar o cavar un agujero. No sé por qué al cavar un agujero me hace ser malvado. Pero bueno. Ahora me apetece tomar una decisión un poco diferente. Voy a elegir la de aquí. Que me da tanto demonio como ángel. Y es nadar. Porque me apetece. Y bueno, tengo que ver un anuncio para eso. Me apetece mucho ver cómo me pongo a nadar. A ver. Por cierto, la musiquita es como muy relajante y muy adorable. Voy a hacer una fotito. Para... Ay, no. Tendría que haberla hecho ahora, ¿no? Que estoy dentro. Ay. Uy. ¿Qué ha pasado? Me he caído. Ah, no. Estoy jugando. Vale. Vale, vale. Ay, qué adorable. Hola, ya tenemos dos años. Ahora seguro que desbloqueo algo, ¿verdad? Sí. Puedo cambiarme. Es bastante caro, pero son muy graciosos. Mirad, puedo disfrazarme de zanahoria, de dinosaurio. Este es monísimo. A ver, me gustaría que hubiese algo así rosita, pero no hay. Entonces, creo que me gusta este y tengo que ver un vídeo para tenerlo. Así que vamos allá. Ay, qué mona. Mirad. Qué adorable. Vale, estamos en el veterinario. A ver, ¿qué pasa? Entramos. Chan, chan. Ay, me van a pinchar. ¿Qué tengo? ¿Por qué me quieren pinchar? Ay, no. Vale, puedo o mantenerme calmada, morder al doctor o intentar escapar. A ver, yo sé que los perritos en ese momento intentarían escapar cuando ven una aguja de este tamaño. No me parece muy normal. O sea, normalmente las agujas son así, ¿no? Así que voy a intentar escapar. Foto. Toma ya. Sí, claro. No me han dicho tampoco que tengo ni nada. Yo creo que... Ay, no. No he conseguido escapar. Corre, corre. Por ahí, por ahí. Por ahí. Tengo que escapar. No, no. No te caigas. No. ¿Por qué no puedo escapar? Ahora, ahora. Y me voy. Adiós. Es que, claro, no me han dicho que tengo ni nada. Me están pinchando así porque sí. Pues no, ¿veis? No pasa nada. Ay, me encanta que ahora voy con este disfraz. A ver, ¿puedo mejorar más? Sí. A ver, la casita, ¿cómo es ahora? Cada vez supongo que será mejor. Ah, mirad, ahora tengo la comidita por aquí. Ay, qué bonos. Vale. Y, a ver, ¿aquí hay algo nuevo? No, porque todo es muy caro aún. Así que, de momento, seguimos como estamos y continuamos. Creo que me quieren bañar. Sí, quieren bañarme. Puedo o empujar la cortina. Ah, no. No hay opción de hacer algo bueno aquí. O sea, ya la ducha es algo que odiamos. Los perritos odiamos ducharnos. Así que puedo o coger la cortina, quitarle la toalla al padre para que se tenga que ir y yo escaparme, supongo. Ah, no. Lo he entendido mal. Porque aquí pone que podría, o sea, como que la madre está aquí dentro y yo podría como meterme. ¿Qué? Esto es un poco raro. Bueno, pues voy a... Es que ninguna opción me gusta. Voy a, no sé, empujar la cortina. O sea, quitar la cortina. Bueno, hay veces que hay que hacer cosas un poco de perrito malvado, por lo que parece. No me da otra opción. Cada vez soy más mayor, ¿eh? Ya casi voy para los tres años. O sea, es increíble. A ver qué podemos hacer aquí. Voy a mejorar esto. ¡Hala! ¿Qué es esto? Pero esto es increíble. Esta figurita de aquí, de decoración. Flipante. A ver, a ver qué tal. Ahora estoy con mi, con el padre. ¡Hala! Me ha pedido que le traiga una bebida. ¿Desde cuándo podemos...? Ah, por cierto, está como muy grande, ¿no? Al principio era súper pequeñito. ¿Desde cuándo puedo, los perritos? Tú le dices, tráeme una bebida. Y te la trae. Eso es en un mundo un poco surrealista. Pero bueno, puedo o llevarle la bebida. Que no sé por qué sería algo malvado. Pero bueno. Y esto se ha bugueado un poco, me parece. Porque las dos opciones son llevarle la leche. Pero aquí me da como un punto malvado. Así que voy a elegir este de aquí. Cogemos la leche. Hacemos una fotito. Y la traemos. Supongo que es lo que quería, ¿no? Perfecto. Ah, pues no. No quería leche. Quería lo otro. Ya me queda poco para los cinco... Bueno, aún me queda un poco bastante. Pero a los cinco años podré tener el carrito este para perritos. Lo quiero tener... ¿Esto qué es? ¡Ay, que tengo un diario secreto! ¡Hola! Ah, no. Es como de mi vida. Las fotitos las tengo aquí coleccionadas. ¡Ay, qué mono! En cuanto tenga... Mira, y estas las tengo que rellenar. ¡Ay, es mi cumpleaños! No entiendo por qué acabo de celebrar mi cumple... Y aún no... Pero no tengo aún los tres años. Los tengo ahora. ¡Ahora sí! ¡Ay, es Navidad! Me encanta esta época. Y puedo abrir uno de los tres. Pues este. A ver qué hay. Foto. A ver qué hay dentro. ¡Ay, qué mono! ¡Dios mío! ¡Un huesito gigante! ¡Qué adorable! ¡Ay, el padre se va! Dice, adiós, adiós. ¿Se va? ¿Dónde se va? Ah, bueno. Es como un día normal en el que se va a trabajar, ¿no? ¿Y qué está pasando? Yo porque estoy tan atenta. ¡Ah, se ha dejado la puerta abierta sin querer! ¿Puedo oírme o cerrar la puerta? A ver... Vamos a... Es que si me escapo... No, se van a asustar. Voy a cerrar la puerta tranquilamente. Ya sabéis que ahora estoy siendo... Intentando ser una perrita muy buena con mi familia. Pero recordad que en algún momento puedo hacer... Tomando solo malas decisiones. Y a ver qué pasa. A ver, podría cambiarme ya de ropa. Pero todo es muy caro y solo me llega para estos dos. ¿Este o este? No sé si me gustan. A ver, voy a probar a ponerme este de aquí. No sé si me gusta. Pero bueno, para tener algo diferente. ¡Ay, mi hermanito! Que hace rato que no lo veía. Es verdad. ¿Qué le ha dicho? Que no me he enterado. Ah, vale. Es como que queremos hacer planes juntos. Pues yo veo... Que podríamos hacer un picnic, ¿no? Es una buena opción. Venga, fotito. Y nos vamos a hacer un picnic. ¡Ay, qué monos! Y ya tengo cinco años. ¡Bien! Por fin puedo tener un carrito. ¡Ay, qué caro! No puedo tener ninguno. Yo quiero este rojo. Es súper guay. ¡Hala! Pero necesito dos mil y tengo quinientos. Bueno, pues nada. Me queda ahorrar bastante. ¡Hala! Estoy saliendo con este perrito. Estamos en... Uy, uy, uy. Que aquí empieza... Claro, los noviazgos también tienen que aparecer en los perritos. ¡Oye! ¿Por qué? Porque me ha dado una patada. Ah, vale. Por lo que parece, esta es una hembra. Y yo estoy súper enamoradísima, supongo, de este macho. Entonces, puedo o defenderlo. O sea, como... Sí, defender y ladrarlo y tal. O irme corriendo o ligar con ella. No voy a ligar con ella y tampoco voy a salir corriendo. Voy a defendernos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle al rojo? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! Adiós, hombre, malvado. Bueno, malvada, porque... Sí. ¡Ay! Y este... Somos novios. ¡Qué monos! ¡Qué adorables! Vale, como veis, ahora estamos entrando en otra etapa del juego. Antes era como, pues eso, crecer, adaptarme a la familia, caerles muy bien, defenderlos. Pero ahora ya estamos entrando en otra etapa. Tengo un novio, ahora me están invitando a una fiestecita. O sea que, bueno, ahora entramos en otra etapa de la vida. Así que voy a dejarlo por aquí. Dejadme en los comentarios si queréis una segunda parte y continuamos. A mí me está gustando muchísimo, ¿eh? No me lo esperaba tan guay y con tantas opciones. Un besazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.